Hola, hola chicos, espero que estén super, super mega bien hoy y ya llegamos a marzo, 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 feliz, hermoso marzo y espero que este marzo les vaya super mega requete bien, yo estoy bien contenta porque bueno ya pasó el año nuevo chino y ahora sí espero o más bien como que siento, como que mi cuerpecito y mi mente sienten que ya, que ya empezó el año y que todo va a estar increíble. Entonces hoy pues como tienen todavía algunas preguntas del video pasado sobre acné y tienen muchas preguntas y ya saben que el canal pues entre más preguntas de un tema me hagan pues es el video que yo voy a hacer entonces decidí como que hacerles un video contestando sus preguntitas. Pero antes de eso quiero agradecerles a todos porque ya nos faltan como menos de 200 para llegar a los 10 mil y eso para mí es realmente muy 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 como que wow porque 10 mil pues se dice fácil pero no es tan tan fácil ¿verdad? Entonces cuando lleguemos a los 10 mil les voy a hacer un sorteo porque de verdad que les agradezco mucho a pesar de muchas otras cosas que han pasado ¿verdad? y que luego no puedo hacer videos siempre, no puedo subir videos siempre quizá como yo quisiera porque mi trabajo no está en YouTube y pues quizás sí me gustaría a veces siento que no tanto porque me gusta también como que otro tipo de cosas entonces está muy muy padre me siento muy agradecida con todos ustedes porque ya saben que sin ustedes no se llegaría ni al uno ni al mil ni al ninguno ¿no? si ustedes no están pues esto no funciona ¿verdad? entonces muchas gracias estoy despeinándome si de repente volteo para arriba es para ver si no estoy despeinada pero no de verdad muchas gracias y este como saben en febrero que les avisé iba a estar muy ocupada porque tuvimos visitas de Chinalandia y estuvimos bueno de Nanjing de China y estuvimos por aquí paseando de un lugar al otro los que envían en Instagram ahí dieron algunas fotitos y pues estuvimos muy contentos ¿no? pero pues como siempre a trabajar y a darle duro porque es lo único que nos queda en esta vida y a seguir adelante entonces hoy va a ser un video de comentando en sus comentarios y aquí tengo pues mi celular con el video de la vez pasada y voy a comentarles en sus comentarios no los voy a leer todos a lo mejor porque unos están muy largos pero los que crea que son más sobresalientes y más repetitivos los voy a leer ¿no? este a Mau que siempre me comenta muchas gracias ya espero que subas video por favor Mau este video que nos debes Mau acuérdate acuérdate este video tú sabes cuál tú sabes cuál este a ¿quién más? a Suzuki bueno aquí está como la Suzuki que me dijo que no la agregué en Instagram por favor cuando me agreguen a Instagram como les dije la vez pasada traten de tener alguna foto de ustedes o sea de ustedes no solo fotos sino fotos de ustedes para que los pueda agregar y este te traté de agregar después pero ya no te encontré si quieres súblame agregar y ya pues ya agrego pero si tengan fotos de ustedes porque si no no los voy a poder agregar por cosas raras que ya les dije la vez pasada que me habían ocurrido ¿verdad? Terf Minute of TK nos dice hola amiga disculpa ¿crees que me puedo aplicar esa crema userín crema líquida intensiva? si mi piel es grasa me la puedo aplicar puedes yo no sé si te la puedas o no aplicar pero mi piel igual es como que mixta y estaba con acné y yo me la apliqué y no tuve ningún problema pero puedes intentarlo y si no te sirve pues lo dejas Shomara Love aquí en México donde puedo conseguir el tratamiento de retina y las cremas Retin A porque me han preguntado es una marca ok este como ya saben ustedes yo soy muy honesta y a mi nadie me patrocina ni nadie me paga ni nada y si así fuera se los diría y les diría si sirve o no el producto así que retina es una marca que se vende en México pero el activo de esta marca el ingrediente activo se llama tretinoína ok para los que viven en otros países si no lo entienden se las dejo acá abajo en la cajita o por aquí en algún link vale entonces la puedes conseguir en cualquier farmacia de más o menos yo siento que el precio bueno cuando yo lo compré estaba en 250 no sé en cuánto está ahorita pero no se me hace tan caro Vallella me dice hola Fabi no me llamo Fabi me llamo Fati que lindo que ahora te sientas mejor yo estuve utilizando retina bueno es de retina y luego algunas cosas que se siente deprimida por el acné lo que igual te puedo recomendar es que quizá puedas cambiar tu dieta y retina normalmente cuando lo empiezas a usar te empiezas a sacar mucho acné mucho 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 al principio y después de unas como que sería el primer mes se te empiezan a secar los granitos y todo eso Magix uno me pregunta cuando utilizaste el ajo bajaste de peso es que soy delgada y no quisiera bajar más de peso pues yo no siento que bajara de peso la verdad o quizá no me di cuenta con lo que sí bajé de peso que no me gustó porque no me sentía bien y no me sentía con mucha energía fue con las cápsulas que les comenté de Barrocaps eso no me gustó la mayoría me pregunta sobre retina sirve para las manchas algunas manchas me las quito y otras no tanto si necesitas receta médica yo sé que en Estados Unidos si necesitas en México no necesitas receta médica saludos a todas las que me mandan saludito corazón mexicano muy gamer saluditos Victor Chan me dice que estoy bonita y que muy buen video gracias una pregunta relajación me relajo normal así como unos 15 10 minutos ejercicios de respiración música tranquila todo eso fácil fácil luego a ver si les hago un video de como me relajo Vera Bautista que cambien tu dieta básicamente mi dieta ya ahora no tiene nada de carne lácteos ni nada procedente de animales Violet me extrañaba besitos los extraño yo también a todo mundo ejercicio siempre he hecho mucho ejercicio mucho ejercicio de cualquier tipo cualquier tipo de ejercicio yo creo que les ayudaría algo que se acomode a ustedes y que les guste Mara Cuevas se me hizo el video más corto del mundo y muy interesante tú fuiste como mi inspiración para usar retina y es lo mejor que me ha pasado en esta etapa ay gracias bonita saludos Paulina García Arias me comentó casi lo mismo te mando muchos saludos enormes saludos a Nax Yeli Andrade Liliana Valle saludos Renyu Curanzu saludos Diz Arias Canales saluditos Jimmy Alejandro Granados Pinzón saluditos y yo creo que lo que te interesa o lo que quieres ver están los videos de Acne que ya he hecho OS Revolution me encantan tus ojitos y así muy buen contenido en tu canal gracias saludos Elisa de Michelle saludos gracias por los consejos MS Marimer saludos muchos saludos se me va a acabar la batería pero les mando muchos saludos Melisa López Dongo Priscila Salinas Katia Hernández Yuka Karnaya Angel 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 Donanti Gemyan Valle saludos Hilary Guerrera muchos saludos a todos Hawa Chibishibi saludos hasta Cancún y este déjenme ver qué más porque se me acaba la batería Sadicastro saludos DM Sunset saludos muchos saludos mis sillas cizas saludos quiero un video para ver cómo tapaba las marquitas de Acne ya casi no tengo marquitas de Acne pero déjenme ver creo que hice algunos cuando tenía mucho Acne y a ver si los puedo subir ¿vale? creo que hasta tengo uno en el otro canal de Fatihili pero ahí se los busco muchas gracias a todos de verdad espero les haya contestado algunas preguntas y antes de que se me acabe la batería besos abrazos los quiero mucho y mil mil gracias que estén súper bien cuídense mucho hasta luego bye bye chao chao Mata ne, bye bye